qué tal esto es sabi coleccionales y un nuevo ideito para el canal en este caso scarlet spider de the amazing spider man línea mafex de medicom toys antes de arrancar no se olviden de darle like y suscribirse así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con el videito tenemos la clásica caja de la línea mafex sencilla discreta con una hermosísima imagen ahí de scarlet spider de scarlet spider de ben rayleigh mafex número 186 6 pulgadas escala 112 tenemos una fotito ahí de la propia figura otra fotito de la propia figura otra más acá varias fotos con distintas poses de la figura los copyright el sticker de autenticidad por acá teníamos otro no hay otro sticker bueno acá tenemos todos los logos mafex medicom toys en fin en la parte de arriba dice de amazing spider man y no hay más para agregar acerca de la caja así que vamos a ver la figura primer plano para el cartoncito que viene de fondo que sería una ciudad y todos los edificios de noche después tenemos el clásico blister primero mostramos el certificado de autenticidad y viene con un blister en dos partes en la parte de adelante tenemos dos cuatro seis ocho diez manitas intercambiables dos cabezas un par de piecitos intercambiables que deben ser imantados varios efectos de tela araña en el segundo blister unos cuantos la verdad bien me fix acá y además hay que destacar que viene esto de acá es una base articulada transparente para poder posar a la figura como se merece vamos a ver accesorio por accesorio como decíamos muchas manitos es spiderman necesita muchas poses empezamos vamos a darle luz primero hasta dos manitos totalmente abierta con los dedos separados y estirados dos manitos más relajadas después tenemos otro par de manitos como no no podía ser de otra forma es spiderman con los shooting hands o sea con él para ponerlo con el efecto de lanzarte la lanias después tenemos dos manitos ya esto es un clásico que viene con un orificio ahí en el medio que es para meter los efectos de telaraña tipo columpiando se muy buena la calidad de la pintura esta es donde se destaca muchas veces me preguntan aquellos que están empezando no porque el que es coleccionista de hace años ya sabe cuál es la diferencia porque sale tanto más caro bueno básicamente por la pintura por ejemplo hasbro lo vamos a comparar con hasbro te pone plástico de color y me effects le pone pintura de muy buena calidad por cierto y después tenemos por último estas cositas también las tienen me effects unas manitos también abiertas pero con un imán esto sirve para lo complementar con los piecitos en una por ejemplo heladera o en una superficie de metal te queda ahí pegado tipo no sé escalando gateando y trepando las paredes o la heladera acá está lo que les decía los piecitos con imanes también así como digo me effects tiene el plus de que usa pintura y de buena calidad es un figurón aparte trae la ropita de tela pero en el caso de este personaje en particular que no tiene mucho diseño digamos es decir es todo sencillo rojo obviamente si está pintado pero el de marvel legend series que te va a salir mínimo la mitad en realidad te sale un cuarto pero bueno como se agota enseguida te va a salir la mitad es una muy muy buena opción no tiene tantos accesorios pero es buena opción después tenemos con los ojitos bien abiertos este rostro bien abiertos buena pintura de color blanco es todo muy sencillo a esto es lo que voy es muy sobre el diseño después tenemos esta otra cabecita ya tipo venom los ojitos y después obviamente está la que viene puesta en el empaque primero vamos a ver los efectivos de telaraña que vienen puestos que vienen puestos en el blister tenemos este primer efecto de telaraña ahí con toda como enredada después tenemos este otro esto esto es la primera vez que lo veo en una figura de spiderman estos efectos este otro efecto de telaraña por cierto plástico blando y todo el color blanco a veces viene medio traslúcido este es totalmente blanco me gusta más así a mí después tenemos otro bueno vienen dos son prácticamente es lo mismo si son lo mismo se vienen dos efectos así tenemos dos de estos que no lo puedo agarrar está que esto le quitas la manito le pones con el orificio a través de este orificio el efecto pues le volvés a poner la manito y te queda ahí un efecto corto de telaraña vienen dos así y dos más largos dos de estos así después tenemos estos hoy que no por acá otros que también son más largos y estos son para pasar por la manito que le había mostrado con el orificio para que lo puedas agarrar así vienen dos de cada uno muy bueno por cierto excepto de este que mostré antes que viene uno solito esto también por cierto se puede pasar ahí por la manito bien completo buena cantidad de accesorios para este spy y ahora sí pasamos a la figura completa de este spiderman para destacar su ropita su musculosa me quedó el plástico este su musculosa de tela mi fex estado últimamente implementando esto de ponerle ropita de tela muchas de sus figuras y le queda absolutamente sensacional incluso tiene su capuchita que también hay que destacar viene con un alambre en todo lo que es el borde citó también destacamos esto las cuerditas estas que le salen de acá y el hecho de que tenga alambre también suma un montón de lo puedes así o así esto está muy bueno esto también suma esto es plata puesta por el fabricante tenemos su araña negra y todo liso del lado atrás y después un body completamente rojo esto no es plástico rojo tiene pintura de hecho tiene un muy buen laburo de sombreado es muy sutil pero ahí está y la verdad que está sensacional creo que si vale la pena por la cantidad de accesorios mira esto me sorprende que esto está esculpido y pintado no es algo malo pero por ejemplo marvel legend series incluso las réplicas que vienen con esto como una pieza plástica aparte no le hace nada no le afecta que sea fijo pero bueno para destacar a las demás compañías está impresionante miren qué lindo color plateado acá en sus muñequeras el cinturón lo mismo su hebilla pintado de plateado y estas cositas que no sé qué son también de plateado me encanta lo bueno mostramos un poquitito y todos sus abdominales abdominales es un figurón la verdad que si vale la pena si le pueden meter a este está muy pero muy bueno es sencillo pero vale la pena está increíble este espiderman vamos a dejarlo ahí paradito si es que se queda así perfecto este chaboncito mide exactamente unos 16 centímetros de altura se escala 1 12 100 por ciento o 6 pulgadas como quieran decir así queda comparado al lado de un cyclops también de la línea mafex al lado de un marvel legend series como es este iron man nos queda así o sea va perfecto con la línea legend series si es que quieren combinar uno con otro así queda al lado de un 1 10 o 7 pulgadas la verdad que queda bien o por lo menos no queda mal ahí está queda mejor dicho así y al lado de un mac farland todo es la línea de moda de ese multiverse nos queda así como para que vean distintas compañías tenemos un diamante selecto y también acá como es este iron man que también es 1 10 o 7 pulgadas bien pintura accesorios la ropita de tela son todas cosas que hacen que valga la pena esta figura y la última sería las articulaciones de todos los medios porque se destacan por tener muy buenas articulaciones ya habíamos dicho que la capuchita es un plus porque se puede poner y sacar tiene alambres acá ahora articulaciones la cabeza podemos hacer que mire así casi totalmente hacia abajo ese spiderman tiene que tener todos los rangos posibles de movimiento mira perfectamente hacia arriba tiene cabeza y cuello articulados por separado tenemos inclinación hacia un lado inclinación hacia el otro rotación hacia un lado rotación hacia el otro esto es perfecto los bracitos los puede subir más de 90 grados hacia los lados eso es genial como digo si hay una figura que necesita todos los rangos y puntos de articulación posibles es bueno batman y el otro es spider man con esto no se jode sube perfectamente el brazo hacia arriba obviamente lo puede rotar 360 grados tenemos acá este plastiquito que recubre la articulación de mariposa este es el mismo molde para todos los mayfes no o por lo menos todos los spiderman esto nos permite llevar el hombro hacia atrás y hacia adelante es spider man lo va a necesitar tiene muy buen rango estupendo rotación en los hombros rotación de los bíceps dos puntos de articulación para los codos la muñeca tiene rotación apenas una inclinación hacia arriba y hacia abajo esto debería ser mejor ese spider man como digo siempre hacia arriba y hacia abajo hacia atrás hacia adelante según como lo posiciones acá mostramos antes que esta línea que se ve ahí es un punto de articulación del torso una unión de bola esto nos va a permitir inclinación del torso hacia atrás y hacia adelante y rotación hacia el otro después le sumamos el de la cadera que también nos permite esta inclinación hacia los lados no tanto hacia atrás hacia adelante sí y rotación hacia un lado y hacia el otro en total podemos hacer esto que es una auténtica maravilla ese spiderman lo necesita está genial esta figura está muy buena las piernitas tienen esta apertura hacia los lados muy buena va así hacia adelante hacia atrás un pelín rotación de los muslos hacia adentro y hacia afuera dos puntos de articulación para las rodillas con muy buen rango y acá en el piecito tenemos en el tobillo de inclinación hacia abajo hacia arriba rotación inclinación hacia adentro hacia afuera y la punta de los pies también tiene su punto de articulación completísimo muy buena cantidad de accesorios el diseño es bueno no es de mi fix pero el diseño es tremendo y está muy bien ejecutado suma mucho esta ropita de tela con los alambres y toda la cosa buena cantidad de efectos de telaraña todo lo que se puede pedir de esta versión de spiderman lo ha hecho muy bien todavía no no he visto una figura de esta escala que lo supere pero está impresionante sí que vale la pena está muy pero muy buena vamos a ver cómo lo como lo posaría no a este spiderman bueno no me esmeré demasiado es que se me ocurre se me ocurren mil y después no me sale ninguna no de hecho esta no me gusta che es que se puede hacer de todo con esta figura ponerle que ahí está mejor es que se puede hacer y esto es bueno cuando pasa esto que lo sabes en el caso mío porque no se posar la figura espero que se puedan hacer tantas poses y todas una mejor que la otra es es una buena señal así que nada bueno hasta acá dejo hasta acá el vídeo chicos espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 a